Hola a todos los seguidores de Fútbol Gol TV, como sabemos que a Liga MX les encanta, les traemos curiosidades del fútbol mexicano. 1. América es el equipo más ganador de México, con 13 títulos de Liga, seguido por Chivas, que lleva 12, y Toluca 10. 2. El título de Atlas en el torneo de apertura del 2021 cortó una racha de 70 años sin ganar un campeonato. 3. Ahora es Puebla quien tiene más de 32 años sin ganar un título en la Liga MX. 3. Antes de que los clubes mexicanos se retiraran de la Copa Libertadores en el 2017, Chivas, Cruz Azul y Tigres fueron los únicos equipos del país en llegar a la final del torneo continental. 4. Tecos de la UAG es el único equipo que se coronó campeón en la primera división en 1993 al 94, segunda división en 1974 al 75 y tercera división en 1972 al 73. 5. Chivas es el único club de México que ganó el tetracampeonato. Lo hizo en 1959 y 1962. 6. América es el equipo campeonato con menos derrotas. Lo hizo en el torneo de clausura del 2005, cuando solo cayó derrotado en una ocasión. 7. Tijuana solo necesitó jugar 59 partidos de primera división para conseguir su primer título en el fútbol mexicano, un hecho curioso que ocurrió en el torneo de apertura del 2012. 8. América y Guadalajara son los únicos clubes que han participado en todas las temporadas de primera división en la era profesional. 9. América, Viz, Cruz Azul, 3 veces y América, Viz, Pumás, 3 veces son los finales más repetitivos del fútbol mexicano. 10. Cruz Azul, Guadalajara, León, Misaca y Puebla son los únicos equipos que han logrado el doblete, Liga y Copa en México. 11. La mayor goleada del club mexicano se produjo el 26 de mayo de 1946, cuando Veracruz derrotó 14-0 a Monterrey. 12. El argentino Hernán Cristante es el portero con más minutos sin recibir un gol. 172 minutos. Lo hizo con Toluca entre la jornada 12 frente a Morelia y el partido de vuelta de la semifinal contra Santos de torneo Apertura 2008. 13. El brasileño Evanivaldo Castro, ostenta el recorte de más goles anotados en el fútbol mexicano con 312. 289 en la liga y 23 en la liguilla. 14. El portero mexicano Oscar Canejo Pérez es el futbolista con más partidos en la primera división del balón de la Azteca. Un total de 741 juegos en 26 temporadas con Cruz Azul, Tigres, Jaguares, Nezaca, San Luis y Pachuca. 15. El récord de más partidos sin perder le pertenece a América. Las águilas extendieron la racha a 28 juegos entre la jornada 7 de la apertura del 2005 y la jornada 11 de apertura del 2005. 16. Ignacio Trelles y Ricardo Ferretti son los directores técnicos con más títulos en la primera división del fútbol mexicano, con 7 campeonatos cada uno. 17. Monterrey es el equipo que más goles recibió en una temporada. Un total de 133 tantos encajados en la temporada de 1945 a 1946. 18. El paraguayo José Saturnino Cardoso es el máximo goleador, 43 goles en la historia de la liguilla del fútbol mexicano. Todos estos con Toluca. 19. Además de ser el máximo goleador del fútbol mexicano, Evan Ibaldo Castro también tiene el récord de más títulos de goleo y el récord de más goles en la temporada, 8 y 34 respectivamente, en la temporada de 1996 al 77. 20. El argentino Rubén Zambuesa es el futbolista activo con más expulsiones, en total 15 en el torneo mexicano. 20. Comenta que otros datos curiosos te sabes de la liga mexicana. 20. Si te gustó el video dale like y suscríbete.